con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la iglesia, la familia de la fe prescinta, edificando en la palabra, y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, porque no está lejos, Él está cerca de ti y en ti. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, Él trabaja para los que confían. Habrá gente que confía en el Señor en esta mañana, levanta tus manos, exáltalo, que tu corazón rinde una alabanza de gratitud. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente, allá afuera hay gente que necesita saber lo que Dios está obrando en ti y lo que está obrando en mí. Es nuestra responsabilidad llevar ese evangelio de amor, de restauración. Cuando Él queda en silencio, es porque Él está trabajando. Aleluya, no te deja. Basta solamente esperar lo que Él irá a hacer. A ti, amigo, que nos ve a través de las redes, escucha esta palabra que es para ti. Cuando Dios extiende sus manos, Él te abraza y te dice tranquilo, tranquila. Yo ya vencí por ti, solo creo. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Alaba, no importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza. Alaba a Dios. 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 Cántale al Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. El pastor viene por ahí, pero mientras viene de camino, Señor puso esto en mi corazón. Los muchachos, los técnicos, Dani, Yesa, Seba, ya a esto no hay que decirle nada. Suelten un momento sus equipos. Hacen las manos arriba. Yo quiero dar gloria y honra a Dios. Por nuestros hermanos que sirven en la casa. Muchas veces en el servicio están tan pendientes a lo que están haciendo porque lo tienen que hacer. Es su responsabilidad. Pero están honrando a Dios con lo que hacen. Así que yo quiero que levanten sus dos manos. No una. Levanten las dos manos arriba. Y yo les voy a cantar este pedacito de la canción que acabamos de cantar. Acapela. Y quiero decirles que Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Vamos iglesia, ayúdame. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Confía en Dios. Esa puerta que estás esperando se va a abrir. Lo que haces para Dios jamás será en vano. Y todo el tiempo en su vida, cántele al Señor. Y alaba en su nombre. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Todo lo que hacemos es para honrar al Padre. Todo lo que hacemos es para darle gloria y honor. A quien la merece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Anhelo ese día de verte cara a cara, Señor. Gracias. Te quiero ver cara a cara, Señor. Llegar arriba, alcanzar, que te mire la gente. Tenerla. Provocar el aplauso de todos. Ser primero en las filas. Tal vez cambiará el mundo. Quizás con un nuevo mensaje. Que trastorne los corazones. O ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte de un plan Ser amado y querido, respetado en verdad Todo es bueno, pero en justa medida hay razón Miremos atrás donde todo empezó Lo que éramos antes, lo que somos hoy Porque insistir en quitarle la gloria al Señor De que te vale alcanzar lo que quiera Que te aplauda la gente si detrás del telón Sigue sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios No hay nada mejor que reflejar el amor de Cristo Gracias Señor Señor perdóname si los aplausos o cualquier comentario Me hayan movido a llevarme la gloria Mi Dios Te doy las gracias por tu amor Por tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies Pues de que me vale alcanzar lo que quiera Que me aplauda la gente Si detrás del telón Si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le preste atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios De que te vale alcanzar lo que quiera Que te aplauda la gente Si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le prestes atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios en ti Siempre en mi oración Señor Que vean siempre tu rostro A través de mi Señor Porque el merecedor de gloria y honra Eres solamente tú Aleluya Sean bendecidos Aleluya al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dios es bueno Voy a subir bien su mano Vamos a entrar rapidito Y ya conmigo Yo recibo en esta mañana La palabra de Dios Implantada En lo profundo de mi corazón Y cambia mi vida No seré el mismo Mi mente Será transformada Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Amén Gracias Señor Mira Tú sabes lo que es el eco Son los monitores que están Hay que bajar el volumen Ustedes no lo oyen Los televisores están Eso era lo que pasaba la semana pasada Que refrigerio más lindo este era Te adoramos Vamos a permitirle En lo que quitan esa cosa Yo no sé si ustedes saben Que yo fui el que le enseñé a cantar a este muchacho Uno no es profeta en su propia tierra La incredulidad de ustedes La incredulidad de ustedes se ve en la cara Gracias Ya se fue ¿verdad? Ya se fue el eco Aleluya Bueno Vamos rapidito En el día de hoy Después de haber participado de esas alabanzas Vamos a ver que tenemos hoy para nosotros De parte del Señor y su palabra En esta mañana voy a estar hablando sobre La voluntad nuestra Que nos fue dada Para nosotros tomar decisiones En la vida constantemente estamos tomando decisiones ¿Verdad que sí? Todos los días tomamos decisiones Usted decidió en esta mañana venir aquí Y todos los días estamos tomando distintas decisiones Y la semana pasada Nuestro amado hermano Iván Estaba hablando De que fuimos nacidos de nuevo Que teníamos que salvar el alma Que es nuestra manera de pensar Porque eso no Eso tiene que ser renovado Por la palabra de Dios Eso no viene en el paquete de la salvación Eso es responsabilidad nuestra Y lamentablemente Ahí es donde han fallado muchos creyentes En renovar su manera de pensar con la palabra Y son creyentes Nacidos de nuevo Salvos Pero con una mente de mundo Una mente No renovada Y la Biblia nos enseña Que es sumamente importante Para conocer la voluntad de Dios Renovar nuestros pensamientos La voluntad de Dios está aquí expresada Cada promesa de Dios es su voluntad para nosotros No tenemos que cuestionarla Ni decirle al Señor Si es tu voluntad Porque ya cuando Dios Expresa su voluntad No hay que decirle Si es tu voluntad ¿Tanto me entiende? La voluntad de Dios Es salvar a todo el mundo Pero no todo el mundo se salva ¿Por qué? Porque no todo el mundo Toma de su voluntad Para aceptar a Jesucristo Y hay personas que piensan Que cada paso que da al ser humano Es porque Dios Lo tenía planificado Y Dios está detrás de eso Como decía un predicador Nada sucede si Dios no lo permite El problema es que Dios permite todo Lo bueno y lo malo Eso no quiere decir que es su voluntad Y expresarlo de esa manera Nada sucede si Dios no lo permite Pues eso es una media verdad Porque Dios permite lo bueno Incluso permite que lo blasfemen Y que hablen en contra de él Pero eso no quiere decir Que es su voluntad Dios permite en nuestras vidas Que nosotros tomemos decisiones erróneas Aunque no sean su voluntad Pero como nosotros tenemos Un libre escoger Lo que le llaman un libre albedrío Pues tú haces con tu vida Lo que te dé la gana O tú le das tu voluntad Dejas de hacer tu voluntad Para hacer la voluntad de Dios O haces tu voluntad Y echas a Dios afuera Como muchos cristianos lo han hecho Ellos viven conforme a su voluntad No conforme a la voluntad de Dios Y desde el principio Nosotros vemos A Dios entregándole al ser humano La responsabilidad de tomar decisiones Y eso es lo que nosotros le llamamos Libre albedrío Aunque la palabra no se encuentra así De esa manera En las escrituras Pero es el libre escoger Amén Vamos a comenzar Búscase en Génesis capítulo 2 Verso 17 Ahí nos está hablando De lo que Dios le expresó a Adán El Señor le dijo De todo árbol del vuelto Podrás comer De todo Pero De este árbol Del bien y del mal No comerás de él Porque comiendo Porque comiendo De él Morirás Fíjate que él no dijo Comiendo de él Te voy a matar No Tú Morirás Porque escogiste Desobedecer a Dios Mire como dice Más del árbol De la ciencia Del bien y del mal No Comerás Esa fue Esa era la voluntad de Dios No Comerás Porque el día en que De él comieres Ciertamente Morirás Como cuando uno le da un consejo A un niño Y dice No hagas esto Porque te vas a fastidiar Si te caes de ahí Te revientas Eso no quiere decir Que si te caes de ahí Yo te voy a reventar No Te revientas tú mismo Por desobediente Y eso fue lo que pasó aquí La voluntad de Dios Era que no comiera Pero el hombre hizo Lo que le dio la gana Seducido ¿Por quién? Atrévase a decirlo Por la mujer ¿Verdad? Me ha chistido Y señala a la esposa Que esta es la culpable De las penas mías ¿Tú nunca he oído esa canción? Esta es la causante De las penas mías Y es la causante Ok Y a raíz de eso La maldición Comenzó a operar Aquí en la tierra No era la voluntad de Dios Pero esa fue la voluntad Que el hombre Escogió hacer En Génesis capítulo 3 Verso 17 Dice 3.17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste La voz de quien En otras palabras Como hiciste La voluntad de tu mujer Entonces uno tiene que estar Percibido Porque las mujeres Meten el lío a uno Bueno eso fue lo que pasó aquí Yo no tengo la culpa Yo no escribí la Biblia ¿Verdad? El origen de todos los males La que sedujo Al hombre Fue ¿Quién? Oye Como que le salió Del alma Eso es un reclamo Oíste Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste La voz De tu mujer Y comiste Del árbol Que te mandé Será la voluntad De Dios Que te mandé Diciendo No comerás De él Esto es bien importante Maldita Será La tierra Por tu Causa O vamos a cambiarle La palabrita Por tu culpa Quiere decir Que la maldición Que hay en esta tierra La culpa La tuvo El hombre Seducido Por la mujer Amén Quiere decir Que las cosas Que hay en este mundo Que son una maldición No fue Dios No fue Dios Que las provocó Las provocó El hombre Con su desobediencia No se le puede Adjudicar a Dios Y todos los días Lo hacen Incluyendo Mire Yo digo Que los peores Críticos Los peores enemigos De Dios Son los cristianos Usted me dice ¿Cómo va a ser? Si Porque son los más Que acusan a Dios Por todo lo malo Que pasa Aquí en la tierra Y el mundo Ha aprendido eso Por eso ellos dicen Y predican Que Dios Está en control De todo Cuando Dios No está en control De todo Aquí Dios Puso al hombre En la tierra Le dijo Soyugarla Gobernarla Pero el hombre Hizo lo que le dio La gana Él le dio La autoridad Al ser humano Para que pusiera En obediencia A todo lo creado Fue creado Para él Pero Él dio Entrada A Satanás En esta tierra Y por causa De eso Es que hay Tanto mal En todo el mundo Búsquese Romano Capítulo 5 Me avisa Cuando estén ahí ¿Estamos? Dice Por tanto El pecado Entró al mundo Por un hombre ¿Quién fue ese hombre? Adán Y por el pecado Entró ¿Qué? La muerte La muerte Representa Todo lo malo Que puede suceder Toda maldición Que pueda suceder Aquí en la tierra Dice Y por el pecado La muerte Y la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos Pecaron Es decir Quien dio entrada A la maldición Quien dio entrada Al pecado A la muerte Que eso representa El diablo Él es el autor De la muerte Quien dio entrada A este mundo Fue el hombre Y una de las cosas Que nos enseña La escritura Es que Nosotros No demos lugar Al diablo Porque si le damos lugar Él lo va a coger Y Dios No va a hacer nada Porque la autoridad Está en nosotros Esto conflige Con las enseñanzas De la soberanía De Dios Absoluta La soberanía De Dios Lo que quiere decir Es que por encima De Él No hay más nadie Él es el Todopoderoso Pero eso No quiere decir Que la soberanía De Dios Es que Él Controla Todo aquí En la tierra Porque esa responsabilidad Dios se la dio Al hombre Soyuga a la tierra Gobierna Sobre ella Toma autoridad Sobre ella Multiplícate Esa era responsabilidad Del hombre No de Dios Tenemos un sinnúmero De cristianos Que todos Se lo dejan A Dios Cuando Dios Te hace responsable De tu vida Para eso Te da mandamiento Si Dios Pudiera controlar Tu vida Para qué Darte mandamiento Hay gente Hay gente que cree Que si va Caminando Y tropieza Eso era Estable En los designios De Dios Que me tropezara Con la bocina Porque Él Todo lo tiene Controlado Esa es la mentira Más grande Que se predica La mentira Más grande Que se le ha enseñado A la iglesia Eso es para evadir Responsabilidades Usted no oye Personas orando Señor Quítame esto Quítame esto Otro Y el Señor Te dice Quítalo tú Dios te da La responsabilidad A ti Entonces tú Le quieres Echar la responsabilidad Ah pues Si Dios No me lo quita Es porque Yo no tengo Culpa Porque yo he orado Y le he dicho Que me quite Esta mala maña Cuando la mala maña Quien la tiene Que quitar Es usted Pero hay gente Que se justifica Ay yo estoy orando Al Señor Para que me quite Tal cosa No Quien la tiene Que quitar Eres tú Quien tiene Que tomar La decisión Iniciar Eres tú Dios te puede Ayudar Pero tú Tienes que tomar La iniciativa Tú no le puedes Dejar Toda la responsabilidad A Dios Porque eso No es lo que Enseña la escritura Pero eso Es lo que Algunas veces Le enseñan A los cristianos Y entonces Están esperando Bueno El día que Dios Me quite esto Pues Yo ya lloré Y le pedí Que me lo quitara Pero como no me lo ha quitado Siguen en las mismas Y no asumen Responsabilidad Y para tú Tener victoria En todo Lo que tenga que ver Con el reino de Dios Tú tienes que usar Tu voluntad Y cuando Es como Tú das el primer paso Y Dios da el segundo Contigo Pero el primer paso Lo tienes que dar tú La iniciativa Tiene que Ser tuya La voluntad Tuya Tiene que estar En vuelta No dejarle todo A Dios ¿Ah? Hay personas que Ay yo le pedí a Dios Que me sanara Ay le estoy pidiendo A Dios que me sanara A lo mejor Algún día No Eso no es lo que Enseña la escritura Ya Dios Te sanó Lo que señala la escritura Es que tú aprendes A recibir Y usas la fe Para recibir Lo que ya Él Proveyó Amén Dios no Jesús no va a morir Otra vez en la cruz Para perdonar pecados Ya lo hizo una sola vez La gente Recibe El perdón De los pecados Por medio de la fe Y de igual manera Recibe La sanidad Por medio De la fe Pero eso De dejarle todo A Dios Eso no funciona Nosotros tenemos Que asumir La responsabilidad Que tenemos Amén ¿Están en Romano? ¿Todavía? Bajen al 17 Al versículo 17 Pues si por la transgresión De uno solo Que es Adán Reinó la muerte Muchos más Reinarán en vida Por uno solo ¿Quiénes reinarán en vida? Nosotros Pero esa es una iniciativa Que tenemos que tener nosotros Un conocimiento Que tenemos que poner En práctica Muchos más reinarán en vida Por uno solo Los que reciben La abundancia De la gracia Y el regalo O el don De la justicia ¿Quiénes reciben? Nosotros Todas las cosas Que Dios proveyó Tú tienes que Recibirlas No No funcionan Automáticamente Por el mero hecho De que tú hayas Aceptado a Jesús Y porque vengas A la iglesia Tú tienes que Hacer tu parte El crecimiento Espiritual De cada persona No depende de Dios Depende de cada Persona individual ¿Verdad? Tú no puedes decir Ay Es que yo no crezco Porque mi iglesia No sé Es que esto es individual Una persona Puede estar en una iglesia Donde no le enseñen nada Pero si es Una persona prudente Y diligente El mismo Se alimenta No puede poner excusa Para no Vivir lo que Dios Quiere que viva De Deuteronomio A 30 A 19 Esto es bien importante Porque constantemente Tú tienes que estar Tomando decisiones Y en el evangelio Es así Hay gente que andan Orando Señor Dame un espíritu De oración Dame un espíritu De estos otros Dame un espíritu Oye Y se llenan De espíritus Cuando Dios Dios te dice Que ores Para orar Hay que tomar Decisión A nuestra carne No le gusta orar Eso es una realidad Pero tú tienes que tomar La decisión Si te dejas llevar Por la carne Pues nunca oras Por eso es que La escritura nos enseña Que andemos conforme Al espíritu A la nueva creación Que te dejes guiar Por él No por los sentimientos Hay gente que siempre Está diciendo Es que no sentí Es que no sentí Porque andan Basados en sentimientos Y no conforme Al espíritu De Dios Usted sabe Que usted Algunas veces Tiene malos pensamientos Y sin embargo Tiene un El espíritu Lo reprende Si o no No soy yo A mi que me va a pasar Eso nada más Carlos Javier A todo el mundo Hay veces Que te vienen Malos pensamientos Y tú De adentro Tú dices Esto no 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 está bien Tienes que aprender A discernir Entre lo bueno Y lo malo Entre tu carne Y tus pasiones Y tu espíritu Por eso la escritura Dice que te vistas Del nuevo hombre Que está creado Según Dios En su santidad Y justicia ¿Quién se tiene Que vestir? Dios no te va a vestir No le ores a Dios Vísteme No, no Vístete tú Señor dame Espíritu de lectura Para leer la Biblia No, no No Se llenan De espíritu La Biblia Da Un mandamiento Es un mandamiento No es una sugerencia Es un mandamiento Y el mandamiento Se obedece O se desobedece Eso fue lo que pasó Con Adán Le dieron un mandamiento Y él hizo lo que le dio la gana Seducido por la mujer Ok Ya me voy a seguir acá Antes que las mujeres Se pongan en huelga Aquí Deuteronomio 30 Verso 19 Dice A los cielos Y a la tierra Y a la tierra Llamo por testigo Los cielos Y la tierra Por testigo Hoy contra vosotros Que hoy se ha puesto delante La vida Y que Y la muerte Todavía eso está vigente Nosotros siempre tenemos delante La vida Y la muerte Nosotros somos los que escogemos La bendición Y la maldición Nosotros somos los que escogemos Y fíjate como le aconseja Escoge ¿Dónde está la responsabilidad? En nosotros Escoge pues La vida Para que vivas tú Y tu descendencia Quiere decir que la responsabilidad Como dicen Como dicen aquí en Puerto Rico La bola Está En tu cancha Y hasta que tú no aprendas A asumir responsabilidad En el evangelio Tú no vas a ir hacia adelante Porque todo Para todo Tú tienes que tomar De tu voluntad Para llevar a cabo La voluntad de Dios Por eso es que Dios te dice Haz mi voluntad ¿Dónde yo puedo encontrar La voluntad de Dios? Aquí Por eso nos dice Que renovemos nuestra mente Para que comprobemos Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Eso es responsabilidad Nuestra Pero la gente Quiere que el pastor Sea quien le busque La voluntad de Dios Y viene donde el pastor Le dice Oiga pastor A mí me gusta Juana ¿No te creen? Y que No me venga con eso Eso es cuestión tuya Ora a tu bus Sí porque Tú sabes que Los cristianos son expertos En buscar un cómplice Para luego echarle la culpa Yo me lo dejé Llegar por el pastor Y este hombre Va a salir un limón O una limonada ¿No? La gente La gente La gente Le huye A las responsabilidades Cuando Dios vino A buscar Llamar al capítulo A Adán Dios preguntó ¿Y dónde estás tú? ¿Estás escondido? Porque sabe Que metió la pata Por dejarse llevar por Hablen Oye tú ves Eso se llama Reverdía El no reconocer Lo que dice la escritura Que por culpa De la mujer El hombre cayó No La culpa fue del hombre Porque A él fue que le dijeron Ahora si era Pero ustedes pusieron Pero ustedes pusieron Su granito Seducción Ok Una de las cosas Que nos dice La escritura Que Dios Nos Dio A nosotros Un Dominio Para dominar Incluso A nosotros mismos Cuando yo digo A los cristianos Dicen Es que Dios sabe Que somos débiles Pero sin embargo Dios sabe Que tú eres débil Pero usted dice No digas que eres débil Dí que eres fuerte ¿Por qué? Con tus palabras Tú te enlazas Empieces a hablar Estoy cansado Estoy cansado Tengo sueño Usted ve como que El cuerpo dice Es verdad Llega el débil Fuerte soy Eso no es mentira Eso es fortalecerse En la palabra de Dios En segunda de Corintios Capítulo Uno Mejor dicho Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo uno Verso siete Dice Porque No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de que De poder De amor Y de dominio Propio El problema El problema es que La gente no quiere Asumir la responsabilidad De dominarse A sí mismo Porque se dejan ya Por lo que sienten No por lo que creen Y eso es un problema Grande que existe Vamos a leer Segunda de Pedro Capítulo dos Vamos a leer Del verso tres En adelante Y avisa Cuando estén por ahí El tres Como comienza Diciendo Ajá Exactamente Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a qué Y a la piedad Nos han sido Qué No hay que pedir Ya nos han sido Dadas Por su divino Poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Es bien importante Nosotros Tener Conocimiento De Dios Y el conocimiento De Dios Está aquí Hay gente que dice Yo quisiera Conocerte Mejor Señor Yo quisiera Pues mirale La Biblia Y lo vas a conocer Jesús dijo Yo he dado A conocer A mi Padre Todo lo que yo hago Es lo que veo Al Padre hacer Todo lo que yo digo Es lo que oigo De mi Padre No hay mejor ejemplo De la voluntad De Dios Padre Que el que dio Jesús Aquí en la tierra Y dicho sea De paso Jesús Nunca Enfermó A nadie Quiere decir Que todas estas Personas que dicen Que Dios me enfermó Con un propósito Usted Eso es doctrina De demonio Eso no es doctrina Bíblica Dios Dios no anda Enfermando A sus hijos Ni procesándolos Con enfermedad Si a ti te han enseñado Que eso Que esa enfermedad Que tú tienes Es un proceso De parte de Dios Esa es doctrina De demonio Eso no es de Dios Eso no está aquí Jesús anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo No por No por Dios Para que usted ve Que mucha falsa Dostrina hay Entre los evangélicos Ay no diga eso Es la verdad No piense Que porque usted Sea pentecostal Sea evangélico Si usted tiene Sana doctrina No Hay muchas cosas Que se predican Que son Dostrinas De demonio Eso es lo que El diablo quiere Que tú creas Que Dios está Detrás de tu problema Cuando Dios Es que está por ti Dios está a tu favor No está en tu contra Y Dios No es Ignorante Dios Todo lo sabe Dios me conoce A mí Mejor que yo mismo Dios sabe El potencial Que yo tengo Por eso es que me dice Que lo use Ahora ¿Está de mí Usarlo o no? ¿Sí o no? Todos los seres humanos Tienen unas capacidades Tremendas Pero no todo el mundo Les saca provecho Pero es lamentable Oír la gente Decir Ay este cáncer Dios lo permitió Con un propósito Nosotros Uno de los predicadores Aquí famosos Ya partió con el Señor Que decía Lo que Dios permite Obra para bien Así Todo lo que Dios permite Obra para bien Esa es una mentira Y muchas de las cosas Que nos suceden A nosotros Nosotros somos Los que la permitimos Que incluso Muchas de las cosas Que le pasan A los cristianos No pueden ni señalar Al diablo Ellos mismos Se metieron Por desobedientes Porque no obedecen La escritura Y hacen lo que Le da la gana Viven como Le da la gana Si hay gente Que le molesta Que le enseñen Las escrituras Son cristianos ¿Ah? Tú le enseñas Lo que dice aquí Dios sabe Cabezón Ok Vamos a seguir leyendo Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedra Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio de las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas ¿Qué? Para que por ellas Llegases a ser partícipe De la naturaleza Divina ¿De quién? De Dios Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo ¿Quién huye De la corrupción? Nosotros Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia O los malos deseos Usted sabe Que el mundo Está lleno De malos deseos En el mundo Tú encuentras Tiranía Odio Un sinnúmero De cosas Contrarias A lo que dice La escritura Y eso es lo que Hoy en día Más se justifica Lo justifica La prensa Lo justifica El gobierno Lo justifica Medio mundo Vamos a seguir leyendo Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Vosotros también Vosotros también Poniendo Toda diligencia Por esto mismo Vamos a leerlo nuevamente El 5 Vosotros también Poniendo ¿Qué cosa? Por esto mismo ¿Quién pone? ¿Quién es el que Tiene que ser Diligente? Nosotros No Dios Yo conocí Yo conocí Yo veía un predicador Que decía Que él oraba Y le pedía a Dios Señor Oblígame Hacer tu voluntad Dios no te va a obligar Jamás Hacer tu voluntad Porque él no tiene Señorío sobre ti Sino el que tú le des Por eso Jesús Le dijo a aquella gente ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no haces Lo que yo os digo? Porque si tú dices Que Jesús es tu Señor Es porque tú estás Sometido a Él Y señorea sobre ti Y eres obediente a Él De lo contrario No es tu Señor Amén Eso se cae de la mata Como dicen por ahí Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir a vuestra fe ¿Qué? Virtud Vamos a darle un poquito Más para atrás Añadir ¿Dónde está la responsabilidad? Eso es lo que yo quiero que vea Porque la gente lee así Corrido Y yo dice Lo que tiene que ver Es la responsabilidad Que tenemos Eso es de nuestra parte No de Dios Añadir a vuestra fe Virtud Y a la virtud Conocimiento Y al conocimiento ¿Y al conocimiento qué? Dominio propio ¿Y al dominio propio qué cosa? Paciencia ¿Y a la paciencia? Piedad Señor dame paciencia Ya te la di Tú sabes que la paciencia Es una decisión tuya No es una No es algo que Dios te Te da Ya te lo dio Eso es una decisión Tú decides ser impaciente O tener paciencia Y para tener paciencia Primero tienes que tener El dominio propio Aprender a dominar Tus pasiones Porque todos estamos sujetos A pasiones ¿Sí o no? El que me diga a mí No, yo no te siento Ninguna pasión mala Tú sabes Mentiroso Pero Nosotros tenemos que aprender Que nosotros Podemos señorear Sobre nosotros mismos Sobre nuestras pasiones Que era lo que estaba Administrando Nuestro hermano Iván El domingo pasado ¿Dónde nos quedamos? En el 6 Paciencia Ok Y a la piedad Afecto ¿Qué? Y al afecto fraternal ¿Qué cosa? Amor Señor Dame amor Ya te lo di Cabezón El amor de Dios Ha sido derramado Sobre nosotros Por su espíritu Ahora el amor No es un sentimiento Ese es el problema De la gente El amor Es una decisión Porque tú Para poder amar Un enemigo Tienes que tomar Una decisión Y la decisión Es No desearle mal Antes yo oía Las oraciones Esa Señor Tágalo Usted sabe Que los discípulos Porque no quisieron Recibir En Samaria A Jesús Le Le sugirieron A Jesús Vamos a hacer Como Elías Hacerlo Que baja El fuego Del cielo Y los Consuma ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes no saben De qué espíritu Son Yo no he venido A destruir La gente Todo lo contrario Pero así es El ser humano ¿Sabe cuántas Oraciones Han hecho Para que El Señor Tale Al cónyuge No Usted O lo cambia O te lo lleva Así O la cambia O te la lleva Son oraciones Que yo he ido En todos estos años Que he estado De Algunos que se van Más allá Dicen O lo cambio O te lo mando O lo cambio Tú lo mato Yo Y te lo envío Ustedes se ríen Porque Algunos de ustedes No estuvieron En iglesias Pentecostales De rajatabla Donde se hacían Esas oraciones Para que el Señor Talara Al vecino Que los molesta A esto A lo otro Señor Talalo Derrama Tus juicios Nos reímos Pero Porque no saben De que espíritus Son Para tú Poder amar Un enemigo Como Jesús Le dijo A los discípulos Hay que tomar Una decisión Porque la carne No quiere La carne Lo que quiere Es pelear Si o no A cuántos Ustedes No le han dado Ganas De darle Una bofeta Alguien Alín Ay De las cosas Que uno se entera Ay Dios Si pero yo Me imagino No tiene que decir A quien Al que está A su lado Pero es una realidad Porque hay gente Que son bien Difíciles de amar ¿Verdad que sí? Pero eso es una Es una decisión Nuestra Que pudiendo Hacerle daño No se lo voy a hacer Se lo dejo En las manos Al Señor Que lo taler Para que no me eches La culpa mía Yo fue el Señor Que lo taler No, nosotros No debemos Orar de esa manera Siete Y a la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Porque Porque si estas Estas cosas Están en que Y abundan No nos dejará Estar ocioso Y sin frutos En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que No tiene estas cosas Tiene la vista Muy corta Es que Es que Ciego Ciego Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Por lo cual Hermanos Tanto procurar Hacer firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis Jamás Pero lo que yo quiero Es que tú veas Que tú tienes La Responsabilidad Que no es que Señor Cámbiame No, no, no Había un himno Que Es un clásico Entre los evangélicos A esta se lo sabe bien Y a aquella Yo creo que también ¿Cuántas veces Lo cantaste? Pero si hay algo Que estorbe Mi camino Quítalo tú Señor Quítalo tú Y el Señor le dice No, quítalo tú Dile a la montaña Que se mueva ¿Sí o no? Y hay gente que enseña Que nosotros Nosotros no tenemos Ninguna responsabilidad Ni tenemos Ninguna autoridad Pero Jesús enseñó Lo contrario Es cierto Te digo Que si dijeres A este monte Quítate ¿Quién dice? Nosotros No él Quítate Y échate en el mal Y no dudales En tu corazón Sino que creyeres Que será hecho Lo que dices Lo que digas Te será hecho Harán mis obras Y aún mayores La responsabilidad Es nuestra No, no, no Hermano Es Dios Hay gente que cree Que cuando uno demanda Algo que ya está escrito aquí Estamos obligando a Dios Yo no obligo a Dios En nada Ahora Yo le creo a Dios Si él dice que yo puedo Hacer algo Lo hago Y con eso No estoy obligando a Dios Que yo demande Mi salud Yo no estoy obligando a Dios Porque ya eso Fue provisto por Dios Pero Pero la gente Quieren Darle toda la responsabilidad A Dios De todo Entonces cuando tú Le echas Toda la responsabilidad A Dios Si las cosas No pasan La culpa la tiene No llores Y Dios No me ha contestado No si es que Dios No te pidió Que oraras a él Por cosas que tú Tienes que hacer El diablo Tiene que huir de ti Tú no puedes decir A Dios El Señor Te reprenda En el antiguo Testamento En el antiguo Pacto Se decía El Señor Te reprenda Porque ninguna Persona tenía Autoridad Sobre el diablo Por eso es que Usted va a encontrar En el En el viejo Testamento Que once veces Lo más Se habla De Satanás Satanás Era desconocido Porque Dios No lo quiso Revelar No quiso Revelar Quien era Verdaderamente Nuestro adversario Por eso Culpaban a Dios Por todo Todo lo que cayera Del cielo Eso viene de Dios Pero para que Revelarle al enemigo Si ellos no tienen Poder sobre él Pero Jesús Cuando vino Reveló Quien era Nuestro adversario Y le devolvió La autoridad Al ser humano Sobre él Ahora la responsabilidad De que el diablo Huya de tu vida No esté en Dios Está en ti Someteos Pues A Dios Resistir al diablo Y de vosotros No de Dios De vosotros Huirá Así de fácil No, no De nosotros No Nosotros somos Cusanos Nosotros somos Trapas de inmundicia Sangano Yo oigo Algunos cristianos Y Y me dan ganas De Eso mismo Porque es Efesios capítulo 4 Verso 22 Y con esto vamos a terminar Lo voy a soltar temprano Hay algunos de ustedes Que tienen cara de hambre Parece que me desayunaron Efesios 4 Verso 22 Vamos a ver si podemos entender Esto que dice ahí Dice En cuanto A la pasada manera De vivir Despojaos Y esto no quiere decir Que vayas a un espiritista A hacerte un despojo Ok A un brujo Para que te Con Con plantas Te pase así Y después te escupen la cara Así Eso no es Eso toma Decisión nuestra Despojarse De la manera En que fuiste Programado En el mundo Todos nosotros Vivimos de allá afuera Y allí Fuimos Influenciados Fuimos Programados Y tenemos Ahora que Programarnos Nuevamente Conforme a la voluntad De Dios Eso se le llama Renovación De entendimiento Pero tenemos Un sinnúmero De cristianos Que piensan Como el mundo Todavía Tú los ves Usted no me conoce Yo sí Me las como Yo no le nieco Una bofetana Y yo en el mundo Sí que Pero tú no estás En el mundo Y si es mujer Tú las ves Con la Parece que están Dirigiendo orquestas Tú no las has visto En la fila Tú las ves Desesperadas Pero hay gente Que todavía No han renovado Su mente Están en el cristianismo Pero ellos mismos Dicen No yo Una bofetana No se la he nido De nadie Porque todavía No han renovado Su mente Y si tú No puedes Si tú no Renuevas tu mente No puedes Renovar tus actitudes Para tú poder Andar en amor Tú tienes que Renovar la mente No puedes Así como papito No yo le doy un puño A los diarios No te buscaste A ti Es como si usara Un arma blanca Para ver si A los boceadores No pueden usar los puños Porque para ellos Es como si fuera Como si fuera Un revólver Una víctora Yo no Yo sí Yo puedo usar las mías Papito tiene que dar Bofeta Pero no puede dar Con el puño Para nada Pósa los pies A una pata A ti Pablo Lejía Sí, sí No por eso No Ustedes Hay boceadores Que prefieren Coger un palo Y darle a alguien Pero no No lo puede Usar los puños Eso Eso es Un arma Carnal Ok En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo Hombre Usted se despoja No Dios Lo va a despojar Usted Esa responsabilidad Es suya Que está viciado Conforme a los deseos Que Engañoso Por ejemplo Cuando yo Me convertí al Señor De corazón Los primeros meses En los que fui Renovando la mente Yo salía De la iglesia Con la Biblia Que iba al kiosquito Compraba una corona Una corona Bien frita Estoy enojo Estoy chequeando A quien se le hace La boca agua Si porque yo tenía Uno Yo tenía Uno Un miembro aquí Que cuando se hablaba De esa Vaya Varias Varias veces Hermanos Me dijeron Nacho Vi a fulano Con una cervecita En la mano Cuando me vio La escondió Pues yo salía Y compraba Una corona Y en mis medias Tenía La media caja De Winston Yo fumaba Winston ¿Cuántos fumaban Winston aquí? Ay no Son ángeles Señor Lo que me trajiste Fueron ángeles Para acá Mire yo fumaba Yo fumaba mucho Mire si yo me bebía Un refresco Detrás iba Un cigarrillo Si yo me bebía Un café Un cigarrillo Todo lo que Un cigarrillo Detrás Con eso era que yo Asentaba las cosas Pues tuve Un par de meses En esa En lo que fui Renovando la mente Y pude Vencer Los deseos De la carne Por eso Es bien importante Que cuando usted Ve a una persona Que se convierte Nuevo Y tiene Está viciado Tiene tiempo Porque lo primero Que hace la gente Y especialmente La gente del mundo Y eso que se convirtió Y todavía Lo vi Lo vi fumando Pues yo Tú me veías a mí Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo Y sábados también Y al terminar domingo Y con mi media Caja de cigarrillos En las medias Y estuve un tiempo Haciendo resoluciones Y rompía los cigarrillos Y después que los rompía Salía para la calle A buscar cigarrillos O a pedirle Que me encontrara Hasta Que me fui fortaleciendo En el espíritu Y el espíritu Comenzó A dominar Los deseos Eso es bien importante Nunca juzgue A un nuevo convertido Porque Tenga algunas malas actitudes Dale tiempo Amén Pero hay personas Que son así Salen de la iglesia Y van allí a la barra Y se meten un trago Van a darle tiempo Dios no Nos llamó A juzgar Sino A orar Por aquellos débiles Y especialmente Si es nuevo O más Ok Vamos otra vez A ver si terminamos Con esto En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado del viejo Hombre Que está Viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovado El espíritu De qué De nuestra mente Mire Usted nació Con el disco duro En blanco ¿Verdad que sí? Usted nació Como los animalitos Solamente basado En instinto Usted lloraba Sin saber Que estaba llorando Usted hacía Sus necesidades Sin saber Lo que estaba Haciendo Porque usted Su mente Estaba en blanco Luego Comenzó A adquirir Conocimiento Y depende Del conocimiento Que usted adquirió Así usted Enfiló su vida Ahora Cuando usted Viene al Señor Para nosotros Estar unánimes En pensamiento Tenemos que Renovar la mente Con nuestra Palabra Con la palabra Del Señor Que tenemos ¿Ok? Si queremos Que Dios dirija Nuestras vidas Pero cada uno De ustedes Tuvo Experiencias Distintas Fue Doctrinado Diferente Lo único Que nos puede oír Unir a nosotros Es el amor de Dios Y su conocimiento Por eso es bien importante Nosotros Renovar Nuestros pensamientos Un cristiano Sin una mente Renovada Es un cristiano Con una mente Mundana Va a discernir Las cosas Mundanamente No espiritualmente Ok Verso 24 Comienza diciendo ¿Cómo? Vestidos Vestidos ¿No está la responsabilidad? ¿Quién se viste? No es que ore Señor Vísteme No, no Vístete tú Así como te vestiste Físicamente Para venir Hoy para acá Tú tomaste La responsabilidad Tú no dijiste Tú no te levantaste Y dices Señor Ponme la ropa Dios Ponme la ropa No, ¿verdad que no? Usted cogió la ropa Que se quería poner Se la puso Y aquí está Usted es quien se viste Era como A gente que oraba Señor Ponme la armadura Tuya No, no La armadura La armadura De Dios Es una responsabilidad Nuestra Ok Bien importante Vestidos Del nuevo Hombre ¿Cuál es ese Nuevo hombre? La nueva criatura El espíritu Nuevo Que usted recibió El espíritu Siempre Te va a dirigir A buscar a Dios La carne O mejor dicho Las pasiones La concupiscencia Te va a dirigir Otra vez Para el mundo Y usted tiene que aprender A vestirse De ese hombre interior Que tiene dentro En otras palabras Es andar Conforme al espíritu Cuando la Biblia Habla Andar conforme al espíritu Uno está diciendo Andar conforme Al espíritu santo No Conforme al espíritu Recreado Que es influenciado También por el espíritu santo Ok Vestidos del nuevo Hombre Creado Creado Según quién En la justicia Y santidad De la verdad Ese nuevo hombre Que usted tiene Esa nueva criatura Dios fue el que la creó Por eso es que somos Nueva creación Nueva criatura En Cristo De modo Que si alguno Está en Cristo Es una nueva creación Por lo cual Desechando ¿Quién desecha La mentira? Hablar verdad Los unos Con Su prójimo Porque somos Miembros unos De los otros A iraos Pero no Pequeis No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar A quien ¿Quién da lugar? No es que Dios te envíe El diablo Para que Para que Te Te pruebe Porque eso es lo que Creen muchos cristianos Dios Dios le permitió Al diablo Que me diera No Posiblemente Tú le diste lugar Son muchos Los cristianos Que le dan lugar Al diablo Con sus actitudes Con su manera De pensar Con su manera De hablar Y eso es bien importante Nuestra manera De hablar Porque Por nuestra Por causa De nuestra boca Nosotros Nos enlazamos La vida Y la muerte Están en poder De la lengua Si tú hablas Muerte Te estás enlazando Te estás dando lugar Al diablo Ay yo creo Que me voy a enfermar Yo creo Que me va a coger El virus ¿Sí o no? Y como decía Y como decía Yo creo que me voy A morir Déjame ir A hacer los arreglos Algunas veces Nosotros disfrazamos El temor Y lo justificamos Y nos engañamos A nosotros mismos ¿Sí o no? Por lo cual Desechando la mentira Hablar verdad Los unos con los otros Con su prójimo Porque somos miembros Uno de los otros Airados Pero no peguéis No demos lugar A quien Ni deis lugar Al diablo El cultava No urte más Si no trabaje Haciendo Con sus Con sus manos Lo que es bueno ¿Para qué? Esa escritura No le gusta Mucha gente Especialmente A cristianos Para que tenga Que Compartir Nadie Se levanta Por la mañana A trabajar Pensando Voy a trabajar Para ganar dinero Para mí Y para compartir Con alguien Necesitado Nadie Que silencio Pero es la verdad Pero eso es lo que Nos enseña esto Una de las virtudes Que puede tener Un cristiano Es ser generoso Con el necesitado No con el Buscón Sino con el Necesitado Hay gente Que son Busconas Y que son Parásitos Un parásito Se pega de algo Y la chupa No, no Cuando nosotros Estamos conscientes De alguien Que tiene Una necesidad Amén Nuestra actitud Como cristiano Debe ser Generoso Si está en tus manos Ayudar a alguien Ayúdalo Sin esperar Nada A cambio Porque hay quien ayuda Que le puedes Retribuir Para atrás No, no Eso no debe Ser la actitud Ok Escultaba No un tema Si no trabajé Haciendo Con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con los que Padecen necesidad Ninguna Palabra Corrompida Salga De vuestra boca Ninguna Palabra Corrompida Una palabra Corrompida No produce Nada Hay personas Que le dan lugar Al diablo Con sus palabras Y de eso Vamos a hablar Los días Porque todos los años Yo siempre hablo Sobre El poder De la lengua Porque es bien Necesario Porque hay gente Que se maldicen A ellos mismos Con lo que hablan Cuando está llegando La navidad Ya están Hasta comprando Las pijamas Y todo Porque le va a dar El flu Si o no Déjame ir A ponerme La vacuna De cual De la influencia 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 ¿Cómo se llama? Influencia Influencia Y que dije yo Son primas Con mi madre Que son familia Pero no es así Ya tiene la mentalidad Ya se están haciendo La mentalidad Me voy a enfermar Y conforme a tu fe Te será hecho Pues te aseguro Que te vas a enfermar Y así vive la gente Yo conocí dos personas Que han dicho Por su boca Yo voy a durar Hasta X año Y X año Se mueren Así le pasó A la tía De Martarén Ella decía Cuando llega A los 80 Era A los 80 Yo voy a llegar Hasta los 80 Y llegó a los 80 Estaba enferma Y se fue Se enlazó Con lo mismo Dicho de su boca Esto no es juego La Biblia lo enseña Hay un poder En lo que Mire Toda palabra Que usted dice Es semilla Y da su fruto A su tiempo Es semilla Si tú eres una persona Que siempre está hablando Negativo Usted va a vivir Una vida negativa Por eso la Escritura Te dice Piensa en todo lo bueno En todo lo justo En todo lo que tenga buen nombre Si hay alguna virtud En eso pensar ¿Por qué? Porque si tú piensas así Hablarás así Ah, eso es pensamiento positivo Mira cabezón Cállate Viste como yo Como tomo Si es pensamiento positivo Enseñado por las Escrituras Sí, porque la gente Es pensamiento positivo Esa es súper fe Una vez yo escribí algo Y salió uno Y puso Eso me huele ¿Cómo? Eso me huele A súper fe Y yo dije Tú hueles A incredulidad Pestoso Jesús Elogió la fe No la incredulidad En otras palabras Dios dice No se le puede creer Mucho a Dios Puede ser que siempre Están fastidiados Pero en ocasiones Nosotros Hablamos cosas negativas Y al tiempito Recibimos los frutos Y dices ¿De dónde salió esto? Ah, lo que tú siempre Estás hablando Yo creo que me van A votar del trabajo Tú pues estás seguro Que te van a votar Yo creo que voy a quebrar Y a tu hogar ¿Cómo vas a quebrar? ¿Ah? ¿Sabe que la gente Mire, la mente Domina todo el ser ¿Sí o no? Tal es el pensamiento Del hombre Tal es el ser Si tú piensas Que estás viejo Fastidiado El cuerpo tuyo Vas a estar viejo Fastidiado La gente Que se anulan Ellos mismos Con su manera De pensar Yo he visto Jóvenes Que parecen viejos Yo he visto Viejos Que piensan Jóvenes Y actúan Como ¿Viste que profundo Eso? Te quedaste Atonita ¿Verdad? Ok Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea Buena y necesaria La que sea buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias ¿A quién? Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios El cual Fuisteis sellado Para el día De que Quítense De vosotros Toda amargura ¿Quién tiene que quitar La amargura? Quítese La gente lo que hace Es decir Quítame esta amargura Quítame esta amargura Que me está comiendo No, quítese De vosotros Yo no escribí La Biblia Yo Quítese De vosotros Toda amargura Enojo Mire que Usted encuentra Muchos cristianos Contenciosos Y que le guardan Enojo a la gente A cristianos Y a no cristianos Eso no perjudica A ellos Te perjudica a ti Es como la falta De perdón La falta de perdón No perjudica Que tú no quieres Perdonar Te perjudica A ti Te cierra A los cielos Porque eso Es andar Todo lo contrario Al amor de Dios Nosotros tenemos Que aprender A ser como Jesús Y como dice Esteban Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hay mucha gente Que tú tienes que hacer Lo mismo Tienes que perdonar Al vecino ese Que te molesta No sabes lo que hace Ok Enojo Ira Gritería ¿Hay alguien Que tiene aquí En su casa Alguien que grita Mucho? Parece que no hay nadie Chistiría ¿No te gritan? A veces Yo me busco la referencia Ahí porque Gritería Malicencia Y toda malicia Antes es Venirnos Unos con los otros Misericordioso Perdonándonos Unos Como Dios También os perdonó A vosotros En Cristo Quiere decir Que todo eso La responsabilidad Es nuestra Y si asumimos La responsabilidad Vamos a vivirla En victoria Verdadera Amén Vamos a darle Un aplauso al Señor En esta mañana Y terminamos ¿Quién dirige hoy? Pase por aquí Caballero La Iglesia La familia De la fe Te invita a sintonizar Su canal Familia Visión HD Ahora por el sistema RUCO Disfrutarás de Mensajes de fe Esperanza Y restauración Que bendecirán Tu vida También puedes Bajar la aplicación Para que nos veas En tu celular 24-7 Familia Visión HD Desde Puerto Rico Para el mundo Familia Visión HD Si este ministerio Ha sido de bendición A tu vida Te invito a que te hagas Un colaborador Con una ofrenda mensual Para continuar Bendiciendo a otros Con un mensaje De fe De fe Y esperanza Juntos Seremos de bendición A otros A cambio Recibirás literatura Y mensajes Que enriquecerán Tu vida espiritual No pierdas La oportunidad De ser una bendición A otros A través de nuestro ministerio Dios te recompensará Bendiciones De que seCon De que a los Con un mensaje a los A todos A todos A todos Empezan